El día 16 de diciembre de 2017, Baltasar Garzón y yo vamos a la Embajada de Ecuador en Londres y mantenemos una reunión allí con Julian Assange, ya el plan se va a ejecutar y Julian había recibido ya un pasaporte diplomático ecuatoriano. Dentro de la Embajada hubo un ambiente cada vez más hostil y sinistro. Yo sentía que a Julian le peligraba la vida. La entrada por la fuerza en este despacho se produce ese mismo 17 o 18, es decir, yo creo que fue el sábado mismo. Estados Unidos, los servicios de inteligencia estaban absolutamente al tanto, al minuto de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se enteraron? A través de la compañía española que está espiando todos los movimientos. Golpean la mesa en Quito con un gobierno tembleque, que se echa para atrás. Este se convirtió en el lugar más vigilado del mundo. Primero porque había un dispositivo policial 24 horas alrededor del edificio, ¿no? Desde el primer día, policías aquí en la esquina, policías allá en ese graderío, adentro del edificio, mirando a la Embajada desde adentro de ese espacio. El deterioro de la salud de Julian era evidente, había que dar una salida. Él estaba desde el 19 de junio de 2012, esto era diciembre de 2017. Se constataba que la persecución política de Julian Assange como editor y figura principal de Wikileaks no se iba a solucionar y iba a persistir. Wikileaks filtra este vídeo el 5 de abril de 2010, donde el ejército estadounidense dispara de forma indiscriminada a 11 ciudadanos iraquíes, entre ellos un fotógrafo de Reuters. El vídeo da la vuelta al mundo. Nada volverá a ser igual ni para Julian Assange ni para los servicios secretos norteamericanos. Tras meses de investigación en las redacciones del país, de New York Times, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel, estas cabeceras filtran los cables de Wikileaks. 400.000 informes secretos sobre la guerra de Afganistán. Reportes sobre las torturas que Estados Unidos permitió en la guerra de Irak, en Guantánamo. La CIA y el ejército norteamericano son el blanco de las investigaciones de la página web. Assange y Wikileaks sacuden la política internacional. Wikileaks walk like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service. El 16 de diciembre de 2017, el equipo de defensa de Assange, encabezado por Baltasar Garzón, viaja a Londres y mantiene una reunión con el cónsul de Ecuador, con Fidel Narváez, encargado de la embajada durante las vacaciones navideñas del embajador. Van a fijar la estrategia de salida de Julian Assange. Consistía básicamente en, primero, otorgarle la nacionalidad ecuatoriana a Julián. Y luego de eso, se apuesta por una carta que siempre estuvo ahí, es decir, convertirlo en diplomático para que pueda gozar de inmunidades. Entonces yo fui responsable de comunicar esta decisión a los británicos formalmente. Dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si un agente diplomático es nombrado en un tercer estado, en el tránsito entre el estado en el que se encuentra y su puesto diplomático, los países por los que pasa tienen que reconocerle la inviolabilidad y las inmunidades. Por lo tanto, no podría ser detenido, no podría ser sometido a ningún proceso judicial y podría abandonar el país. Además de los abogados y del personal de la embajada, hay alguien más en esas reuniones. Los trabajadores de UC Global, la empresa española encargada de la seguridad de la ligación diplomática. Una exclusiva del país descubre el espionaje masivo que lleva a cabo esta empresa, especialmente durante estos días. La Audiencia Nacional ha abierto una causa contra UC Global, gracias a los vídeos, audios e informes que desveló este periódico. Un ex trabajador de la empresa habla por primera vez para el país. Hay una persona de seguridad que está escuchando detrás de la puerta todo lo que se está hablando en esa reunión y se retransmite, de alguna forma. Se retransmite. Esa reunión es la preparación de una posible salida del señor Hassan, que era muy próxima a esa fecha. Los empleados de UC Global, según me cuenta esta fuente, reciben la orden de cambiar las cámaras que había en la embajada de seguridad, obvias, en cualquier embajada, y cambiarlas, modificarlas por otras que tengan audio. Es decir, que graben todas las conversaciones de Hassan con todas sus visitas. Las nuevas cámaras que se incorporan llevan un micrófono. Todas las cámaras de ellas. Una cámara que se llama tipo domo, de interior. Además de los visitantes, la empresa de seguridad insiste en reflejar por escrito la mayor cantidad de detalles posibles. Por ejemplo, estados de ánimo de Julian, las horas de sueño que tenía, si estaba nervioso, detalles tipo bolso, tipo el contenido del bolso, pendrive, numeraciones, números de e-mail, de los dispositivos de teléfono. Había una frase que allí se repetía mucho, que era más vale pedir perdón que permiso. Eso se decía allí mucho. Toda la información que obtienen en la embajada viaja a Jerez de la Frontera, donde se encuentra el servidor. A este ordenador central tienen acceso tres fuentes. El gobierno de Ecuador, la misma empresa UC Global y X, que según sus empleados, es el cliente americano. Los abogados regresan a Madrid esa misma noche. De madrugada, en el despacho de Baltasar Garzón, ocurre esto. Unas personas encapuchadas asaltan el despacho y se dirigen directamente al lugar donde se encuentra la alarma y tiran del cableado de la alarma. Entran en el despacho de Baltasar Garzón, entran en mi despacho personal igualmente y después tiran de múltiples cables en busca del servidor. Bueno, pues aquí hay una secuencia, hay una causalidad. Es decir, una persona que es objetivo político por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que nosotros éramos objetivo. Yo era objetivo, como lo era Hitor Martínez, por ser abogado, no porque me llame Baltasar Garzón. La policía vino, tomó huellas y demás. Se nos dijo que habían tramitado la denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla. Y estamos a la espera de que se nos dé una explicación de qué ha ocurrido con esa denuncia, qué ha ocurrido con esa investigación que nunca se ha hecho. El espionaje llega hasta este despacho de abogados en Madrid. Los informes de UC Global del 16 y 17 de diciembre registran, además de la visita del equipo legal a la embajada, el plan del pasaporte diplomático. El fundador de la empresa de seguridad manifestó por escrito a varios de sus trabajadores que, además de trabajar para el gobierno de Ecuador, también existía un cliente americano, al que supuestamente reportaba toda la información que ocurría en la embajada. David Morales, el dueño de la empresa española de Jerez de la Frontera, es un tipo de cuarenta y tantos años, es militar, es marine, un tipo que crea su empresa en el 2008, consigue un contrato con Sheldon Adelson, el famoso multimillonario dueño de Las Vegas Sands. En la empresa de Sheldon Adelson está de jefe de seguridad nada más y nada menos que un ex miembro de la FIA. Y a partir de ahí es donde supuestamente viene este contacto. Contratos con gobierno ecuatoriano sobre todo, nivel privado con Las Vegas, temas de correduría de armas, nivel de vida de David cambió, cambió, se le veía con más vehículos, comidas o tratos con otras personas, viajes en business, ese salto se mató. El 19 de diciembre aparece un coche aparcado fuera de la legación diplomática. Son tres los individuos que están dentro. Vigilan día y noche. Los operadores de UC Global incluso graban el concreto vehículo y graban dentro del vehículo. Y dentro de ese vehículo camuflado que estaba fuera hay tres personas. El conductor de ese vehículo con una gorra de Los Ángeles Lakers, otra persona a su lado de copiloto y atrás hay otra persona que está manipulando un documento. El documento que tenían esos agentes de seguridad que se encontraran fuera de la embajada, listos para embestir el vehículo en caso de que finalmente se concretara la operación, está encabezado por un título que es Operation Kudo. Y Kudo significaría en japonés alianza entre dos grandes amigos. Dentro de la embajada hubo un ambiente cada vez más hostil y sinistro. Se estaba hablando de la posibilidad de envenenarlo, de secuestrarlo, de dejar la puerta abierta para que entrara gente y luego decirle no sabíamos lo que estaba pasando, no lo vimos. Yo sentía que a Julian le peligraba la vida. La abogada de origen sudafricano Estela Morris es otra de las personas presentes en las negociaciones. Es miembro del equipo legal de Julian desde 2011, desde que el gobierno sueco pidió su extradición por dos delitos de agresión sexual que el ciberactivista siempre ha negado. Años después, iniciarán una relación sentimental dentro de la embajada. Morris se convertirá en su pareja y madre de sus dos hijos. Las reuniones se intensifican dentro de la embajada. La última es con el director de inteligencia de Ecuador, Romy Vallejo. La salida de Assange está muy cerca. Es llamativo que al llegar Romy Vallejo deja sus dos teléfonos a la entrada de la embajada y estos dos teléfonos son abiertos por UC Global y sus e-mails anotados. Y ahí sí que hubo un especial interés en grabarse esa reunión. Incluso se aceleró las instalaciones para poder tener ese registro. En esa reunión ya sí se concreta que el día de salida va a ser el 25 de diciembre de 2017. Al terminar esa reunión, el director de la compañía UC Global solicita que le envíen urgentemente el clip de esa grabación. El 22 de diciembre llega una notificación judicial inesperada a la embajada. Está fechada el 21 de diciembre, el día anterior, en Alexandria, Virginia. Estados Unidos acusa a Julian Assange de conspiración. Estados Unidos quiere a Julian Assange y hace lo único que puede hacer que es emitir la orden de detención internacional y advertir con la fuerza que da ser la primera potencia del mundo, decirle a Ecuador, ustedes no van a hacer esto. Se cursa al día siguiente. Lo que nos hace suponer que la grabación llegó a UC Global y presumiblemente habría sido enviada a Estados Unidos y Estados Unidos, sabiendo ya que iba a dejar la embajada el 25 de diciembre de 2017, cursó en forma urgente la orden internacional de detención para que Reino Unido lo pudiera detener si dejaba la embajada. La compañía de seguridad UC Global se vendió a los americanos y terminó trabajando para los americanos a espaldas del gobierno del Ecuador. El intento de salir de la alegación diplomática fracasa. Ecuador le retira la ciudadanía y el pasaporte que le otorgó aquellos días, de la Navidad de 2017 los Casans rozó la libertad. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. El huésped, como así lo llamaban, permanecerá un año y medio más a la embajada de Ecuador, cada vez más incomunicado con el exterior. Hasta que en 2019 la policía británica le detiene. Assange permanece en la prisión de alta seguridad de Belmars desde entonces. Estados Unidos le acusa de conspiración para piratear los ordenadores del gobierno estadounidense y violar la ley de espionaje. En total son 18 delitos por los que puede ser sentenciado a 175 años de cárcel. El fundador de Wikileaks tendrá que enfrentarse a los tribunales americanos si finalmente se aprueba su extradición. Comienza así la última ronda de recursos ante los tribunales británicos, con la que los abogados de Assange deberán evitar su entrega. Es una situación de aislamiento diario porque esa es la prisión en la que está, es la prisión más dura que hay en Inglaterra y está ahí. Creo que es el prisionero que lleva más tiempo en su ala. Lo que la defensa ha hecho es ahora plantear todas las demás cuestiones de la acción extraterritorial de Estados Unidos, de la proporcionalidad, del ataque a la libertad de expresión, etc. Es decir, el núcleo de defensa que se había planteado respecto de Julia. Si se demostrara que se ha vulnerado la intimidad de Assange y que la CIA o cualquier otro servicio norteamericano ha tenido conocimiento de su estrategia de defensa antes de que el proceso se iniciara o concluyera, como ha concluido, la causa podría ser invalidada. Y si se agotaran las instancias internas del Reino Unido, quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que Reino Unido a día de hoy sigue siendo parte del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Yo estoy muy preocupado por el bienestar de Julián. O sea, una cárcel... Cárcel es cárcel en todo el mundo. Y la cárcel donde está Julián es una cárcel de máxima seguridad. Él está conviviendo con criminales de alta peligrosidad. El aislamiento es lo que realmente lo afecta mucho. Y también el hecho de que no se sabe cuándo se va a terminar esto y si realmente será extraditado a Estados Unidos, donde le espera un juicio injusto. Gracias. 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 Gracias.